Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su clase de este día. Vamos a continuar trabajando este día con la clase de Excel principiante. El día de ayer habíamos estado trabajando en algunos conceptos básicos y entornos de trabajo de la herramienta Excel. También utilizamos un momento para explicar algunas situaciones que tienen mucho que ver con el curso. En todo caso, sería con respecto a las evaluaciones y con respecto a la plataforma virtual y todo lo demás. Y por eso nos atrasamos un poco en el contenido y solamente me quedaba pendiente algo que lo voy a tocar este día de manera rápida, ¿verdad? Para que no perdamos más tiempo y sigamos avanzando. Recuerde también, estimado estudiante, que usted tiene que estar verificando su plataforma virtual porque es un recurso complementario para que pueda seguir aprendiendo. Ya que lo que vemos aquí en webinar también está complementando lo que está en la plataforma, el recurso que está ahí, que es un video y algunas imágenes que yo les dejo por ahí que considero de suma importancia para su aprendizaje. También sé que por la noche, no recuerdo si por la noche o por la mañana, les mandaron un mensaje por medio de WhatsApp mencionándoles las evaluaciones, ¿verdad? O los tiempos que tenían que ustedes utilizar para poder hacer sus evaluaciones. Por ahí fue una imagen bastante ilustrativa donde la semana 1 del 8 de noviembre al 11 de noviembre era la sección número 1, ¿verdad? Y bueno, luego llegaba hasta la semana 4 que es del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Así que por favor, manténganse pendientes y traten la manera de avanzar lo más que puedan. Recuerden que hoy tienen que hacer la primera evaluación corta, el primer laboratorio. Si hay alguna duda, pues yo voy a estar pendiente, solamente que me van a tener un poquito de paciencia porque por la noche también tengo clase y tengo que estar atendiendo a los otros grupos también. Pero con mucho gusto al finalizar y al desocuparme, yo les voy a estar atendiendo, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a trabajar. Para ello, recordarles, tienen ustedes las posibilidades de descargar de su plataforma virtual el archivo de plantilla de actividades. Les recuerdo, se encuentra en el pie del video número 1 que está aquí en plataforma virtual. Antes de comenzar con este contenido de la navegación en Excel, me gustaría tocar dos puntos. Aquí lo voy a hacer donde dice ingreso de datos. Primero que todo, bueno, en el video resumen, ustedes pueden observar que yo escribo mi nombre en una celda. Lo voy a hacer para que usted vea lo siguiente. Voy a poner aquí mi nombre y observe. En la clase anterior también había hecho de colocar por ahí un hola mundo. Esto es la parte del ingreso de los datos a Excel. Ustedes pueden observar que aquí las celdas, la celda donde yo escribí mi nombre es la B2, pero la celda de Excel no es capaz, no es lo suficientemente capaz de mostrar el contenido que yo he escrito porque es el contenido más amplio que la misma celda, ¿verdad? Y se pasa a la siguiente. No quiere decir que aquí en la celda C2 haya algún contenido. De hecho, si yo le doy clic aquí, observe en la barra de fórmulas, no aparece nada. ¿Por qué? Porque en todo caso está escrito en B2. Que se pasa hacia C2 no quiere decir que esté directamente arraigado ese dato ahí. Es más, yo podría aquí escribir mi edad, por ejemplo, y automáticamente usted puede observar que se oculta la información de B2 versus lo que ya escribí en C2. Ahora, usted me preguntará, ¿y cómo puedo hacer para poder verlo todo? Pues fíjese que Excel cuenta con algo muy interesante que es la modificación de las dimensiones de sus celdas y de sus filas y columnas a modo de hacer más cómodo el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo fácilmente ampliar la columna para que se puedan ver todo el nombre que yo he escrito aquí. ¿Cómo lo hago? Hay dos maneras. La primera, si me voy a la límite de la columna B y la C, en todo caso hay una línea por ahí, ¿no? Esta línea un poco pronunciada, el cursor de mi mouse cambia significativamente. Usted puede ver aquí una cruz con un sólida, se podría decir. Y si yo me voy aquí, ahí hay unas flechas que están en dirección de izquierda a derecha o una a la izquierda, una a la derecha. Entonces yo puedo fácilmente darle un clic izquierdo, ahí automáticamente me aparecen las dimensiones de la celda, bueno, de la columna en todo caso, el ancho y los píxeles que tiene la columna. Y yo puedo ampliarlo moviéndome hacia la derecha y automáticamente la columna C se corre hacia el lado derecho para poder darle más amplitud a la columna B. O puedo también reducirlo de esta manera. O hay un método más práctico y más fácil, que es dándole doble clic desde aquí, desde esta línea. Si yo le doy doble clic, automáticamente Excel va a ampliar a modo de poder observar todo lo que ha escrito en esa columna. No quiere decir que va a ampliar hasta esta longitud de texto. No. Es muy probable que si hay otro, otra celda por ahí con mayor longitud o mayor texto, entonces se va a ampliar a lo más que pueda Excel para poder mostrar todo el contenido de esa columna. Y lo mismo hacemos con eso. No solamente es para ampliar, también es para reducir. Observe qué pasa si yo le doy doble clic aquí entre C y D. Miren, se va a reducir para que al final ese número 30 quede ajustado. Ajustado. Lo puedo ampliar como yo quiera y reducirlo como yo quiera. Pero si yo quiero dejarlo a la medida, yo le doy doble clic y automáticamente hace eso. Igual que en B. Miren, yo puedo tener más amplitud al darle doble clic. Y automáticamente voy a tener una medida exacta de esto. También en el video práctico, en el video resumen que yo les he colgado en la plataforma. Hacemos algunas modificaciones directamente a estas celdas. Por ejemplo, a este le ponemos un relleno, le cambiamos color. Me gustaría que ustedes trabajen esto a modo de practicar todos los formatos que pueden llegar a encontrar en Excel, en la hoja de cálculo. Pueden hacerlo con alineación a la derecha, a la izquierda, centrado, con un color de relleno, con un color de texto. Hagan pruebas para que ustedes vean lo que pueden llegar a, o qué herramientas pueden llegar a utilizar. Mira, aquí estoy ampliando hasta las dimensiones de las filas, aparte de las columnas. Y eso lo pueden hacer ustedes para que puedan practicar. Muy bien. Esa es una parte que les quería mostrar. Otra parte es por aquí en... Bueno, lo voy a hacer por aquí en la columna E. Realmente no importa a dónde ubique yo esto, pero se los voy a mostrar. Voy a inventarme unos números. Por aquí. Esto es de manera aleatoria. Usted los puede copiar. O también lo puede inventar sus propios números. No hay ningún problema. ¿Y para qué estoy inventándome estos números? Bueno, porque quiero mostrarles un contenido bastante bueno que se llama formato, que le va a servir a usted por mucho. Es algo muy sencillo y muy útil. Que me gustaría a ustedes presten la mayor atención posible. ¿De qué se trata esto? Mire, le explico. Yo tengo estos números aquí. Y a veces cometemos algunos errores cuando trabajamos con Excel. Bueno, primero que todo, los números no representan más que números. Pero ustedes saben que en la vida cotidiana y en el campo laboral, los números también representan, por ejemplo, podemos llamarle, por así decirlo, utilizando una unidad de medida. Los números representan longitud, representan tiempo, representan peso. Y la longitud, por ejemplo, se mide en metros, kilómetros, centímetros, milímetros, etc. Depende de la unidad de medida que usted quiera utilizar. En monedas, por ejemplo, contabilidad, lo podemos medir en dólares o lo podemos medir en otro tipo de moneda. En peso lo podemos medir en libras, kilogramos, etc. Y hay bastantes, se podría decir, unidades de medida que podemos utilizar para poder ser más específicos y para poder representar estos números de manera concreta. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar, estos números no representan nada más que números. No podríamos decir que son edades, porque sobrepasa una edad de una persona, ¿no? En el caso de estos tres que están aquí. Pero podríamos decir que es peso en libras o distancia en kilómetros. Y lo que les decía, que hay muchas veces, muchas veces, cometemos el error de cuando queremos representar los números, o bueno, en todo caso, la distancia, hacemos lo siguiente. Mire, le voy a explicar aquí. Voy a utilizar una clase algo retroactiva para empezar a practicar algunas cosas que les enseñé el día de ayer. Y es, por ejemplo, la modificación del texto ya ingresada a Excel. ¿Y cómo lo hago? F2. Perdón, FNF2. Sin utilizar mi mouse. Y luego, aquí puedo escribir yo. Imagínense que quiero representar que esos son 124 kilómetros. Yo puedo escribir la palabra kilómetros. O, bueno, simplemente poner KM, ¿no? Porque es lo que representa. Pero observe lo que sucede cuando yo escribo a la par del 124 un espacio y luego KM de kilómetros. Aparece alineado hacia la izquierda. Y aunque usted no lo crea, la alineación tiene mucho que ver con el tipo de dato que está ingresando usted. ¿Sí? Más que todo cuando es de manera preterminada. Yo puedo este moverlo fácilmente, alinearlo hacia la derecha. ¿Sí? Pero si está alineada a la izquierda, de manera preterminada, es porque hay algo en particular que no está bien. Y ya le voy a explicar. Imagínese que usted tenga que representarme kilómetros todo esto. En primer lugar, se va a tardar un montón de tiempo escribiendo la palabra o las letras KM para representar los kilómetros. Pero lo voy a terminar solo para que usted vea lo complicado que sería y lo nada funcional hacerlo de esta manera. Solo porque es mejor alinearlo al lado derecho, también lo voy a hacer de forma manual. Y observe. Excel cuenta con algunas herramientas bastante prácticas que sirven para hacer sumas, sacar promedios o hacer conteos. Y aparece en la parte inferior. Siempre y cuando lo que esté seleccionando sea un número. Por ejemplo, si yo selecciono mi rango activo, se mantiene en esta celda de E12 a E19. Observe lo que sucede. Mire, hay un recuento. Excel nos está diciendo que hay ocho elementos dentro del rango activo que yo tengo. Pero ¿y por qué no hace una suma? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo solamente voy a escribir tres números más. Observe cuando selecciono el rango. Me aparecen aquí en la parte inferior. No solamente un recuento. También me aparece una suma y un promedio. ¿De qué? De estos números que están aquí. Ahora, ¿por qué razón, motivo o circunstancia? Esto que está aquí no es para nada compatible con esto que tengo acá. ¿Por qué? Esto es porque en realidad los datos que yo tengo aquí en el lado izquierdo no son números. Son datos alfanuméricos. Y un dato alfanumérico nunca va a poder ser operado. Nunca va a poder ser sumado ni promediado. Solamente contado. Eso sí, claro. Pero no vamos a poder hacer una suma. Por lo consiguiente, es incorrecto que yo represente estos datos y que diga que son kilómetros en Excel. Porque hay un método más fácil y mucho más práctico de poder realizarlo. Ahora lo que voy a hacer para que ustedes observen es, bueno, en todo caso voy a ir dándole control Z para quitar todo eso que dice KM, que no lo voy a necesitar. Sí, ahí está. Y le voy a mostrar la forma correcta de cómo representar kilómetros en estos números. A eso, para eso vamos a ocupar algo que se llama formato. Voy a seleccionar los números que tenemos aquí en pantalla y nos vamos a ir aquí en la parte superior, en la pestaña inicio. Yo le voy a ir dando las indicaciones o la ubicación de cada elemento, de cada herramienta. Pestaña inicio, grupo de trabajo número. Le vamos a dar clic aquí y de manera predeterminada usted puede observar que Excel tiene algunas unidades de medida. Por ejemplo, la de moneda, la contabilidad en dólares, la fecha con un formato especial. Pero, bueno, aquí usted observe no es compatible porque eso no representa fecha. Entonces nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de números. Y aquí en esta ventana de diálogo nos vamos a dirigir aquí donde dice personalizada. En personalizada existen una gran variedad de formas formatos que podemos llegar a utilizar para poder representar números o fechas. Entonces, observe lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Le voy a dar clic a cualquiera de estos dos. Si le doy clic a este cero que está aquí, le estoy diciendo a Excel que necesito números enteros. Si yo le doy clic a este que está aquí, le estoy diciendo a Excel que quiero números enteros decimales o decimales, pero en todo caso estos son enteros. Por lo tanto, van a ser enteros con dos cifras decimales. Este que está aquí representa unidades de millar con una separación con una coma y este que está aquí abajo representa unidades de millar con separación con coma y los decimales su separación punto decimal. Lo demás, lo demás es solamente un adorno, el colocarlo color rojo, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver. Entonces le voy a dar clic aquí, al menos el entero y observe aquí en la muestra lo que voy a hacer. O lo que va, lo que va a aparecer. Porque lo que lo, lo, lo que voy a hacer, lo voy a hacer aquí donde dice tipo. Le voy a dar clic aquí donde dice tipo y luego de ello le voy a introducir un espacio con mi barra espaciadora del teclado. Me voy a ir a colocarle comillas. Dos comillas, una de apertura y una de cierre y entre comillas yo le voy a escribir KM. Y mire aquí en la muestra lo que sale. 124 KM. Y le voy a dar a aceptar y vea como automáticamente todos los números que tenemos aquí al lado izquierdo van a representar longitudes. Porque ahora entonces no se me alineó al lado izquierdo. Es por una razón. Porque hoy esto que tenemos aquí en pantalla sí son números. Si no me lo creen, veamos lo que va a aparecer aquí en esta parte. Veámoslo. En este caso vamos a, voy a seleccionar aquí, observe. Y observe cómo automáticamente aparece un promedio, un recuento y una suma. Observe. Hoy sí puedo sumar, hoy sí puedo promediar y aparte también puedo hacer un promedio. Hay una gran diferencia entre utilizar un formato y colocar un texto. Lo que hice hace un momento era colocar un texto. No es lo mismo ponerlo así. Observe. ¿Qué ponerlo así? Esto no es igual. La forma incorrecta es esta y la forma correcta es esta que está aquí. A ver, tenemos a Roberto que nos alza su mano. Dígame, Roberto. Sí, solo para medio aclarar. Entonces, en la primera donde está la X roja es porque decía que son, bueno, está como longitud, pero realmente se ha entrado de esa forma, ¿verdad? Cada dato. Y en la otra forma, la que tienen seleccionada en este momento que nos muestra el promedio, recuente y suma es por la modificación que se le hizo directamente en el cuadrito que apareció. En el formato. A ver, aclararía yo esto. En el formato de celda. Sí, voy a aclarar lo siguiente. Exacto, Roberto. Voy a aclarar lo siguiente. En Excel usted no puede hacer representaciones utilizando texto porque el texto no se puede sumar. O bueno, ¿cuánto es A más A, por ejemplo? Bueno, usted me va a decir que ahí en álgebra podemos A más A igual a 2A. Eso no se discute para nada. Pero Excel trabaja con números reales. Y esos números reales no pueden mezclar texto para poder hacer una suma. Entonces, no hay una operación matemática que entre en 124KM más 57KM. Si usted lo escribe directamente a la celda. Para ello, lo solucionamos utilizando un formato que por cierto es mucho más fácil y mucho más práctico porque basta con solo tener los números y sin escribirle el KM nos vamos. Quizás voy a hacer una breve retroalimentación de cómo lo hice por si lo hice muy rápido también. Seleccionamos los números que queremos a los que le queremos meter una unidad de medida. Nos vamos a la pestaña Inicio Grupo de Trabajo Número en esta desplegable en la parte inferior aparece algo que dice formato de número luego nos vamos a ir a buscar personalizada vamos a tomar este porque es entero y aquí en tipo le vamos a poner entre comillas lo que representaría el número que yo tengo seleccionado le voy a poner en todo caso un momento Roberto ya le doy la palabra le voy a poner libras mire si es peso lo que nosotros queremos representar le doy a aceptar y automáticamente estoy diciendo que todo esto está dado en libras pero no tiene nada que ver la unidad de medida con un texto es simplemente un número representando una medida a ver Roberto dígame perfecto muchas gracias allí se había entendido un poco ahora bien veo que siempre le dejo le pone el espacio y entre comillas el espacio obviamente es el que se representa entre el número y el tipo de unidad sobreentiendo ahora bien las comillas definitivamente tienen que estar ahí para que no nos afecte el formato de la celda de los números en este caso si así es las comillas tienen que estar ahí y en efecto el espacio lo pongo únicamente para hacerlo de manera ordenada si no lo pongo pues queda pegado y eso es por orden eso en primer momento el espacio ahora porque lo pongo entre comillas porque cuando usted ingresa a Excel o programa porque esto ya es una programación de formato directamente a Excel para que Excel se lo pueda reconocer como un formato personalizado debe ir entre comillas eso siempre debe ir entre comillas aparte de ello mire aquí la herramienta le va guardando a usted la unidad de medida que hizo si no sé si se acuerdan ustedes por ahí en tercer grado creo que enseñan los profesores de ciencias que usted hasta usted puede inventar una unidad de medida porque hay unidades de medida universales y hay unas unidades de medida informales les dicen y le hacían así verdad y la GEME o GEMA no sé y hasta nos ponían a medir una mesa y todo eso pero eso es un GEME de verdad si es hablar un poco de la historia de la unidad de la medida de medida exactamente una cuarta le decían verdad se acuerda el pie la pulgada son unidades que si se han universalizado o se han estandarizado pero que comenzaron con algo muy vago porque imagínese una pulgada mi dedo mi pulgada puede que sea más pequeña o más grande que la unidad real de la pulgada entonces eso usted lo puede poner lo puede puede ir hasta inventar una unidad de medida aquí Excel digamos es bien versátil y acepta las modificaciones que usted le desea no sé si con eso Roberto yo contesto a su consulta totalmente y le agradezco ahí disculpe la interrupción no para nada no se disculpe porque de las consultas que usted nos hace y que los participantes hacen se aprende mucho más claro que sí no hay ningún problema de ellos de hecho me gusta mucho que me pregunten para aprender también verdad no hay problema no es que a veces son dudas como circunstanciales que surgen pues me gusta aclararlas porque si uno sabe por qué está haciendo algo o el objetivo de hacer algo adicional claro que sí funciona mejor muchas gracias bueno gracias a usted también por sus comentarios muy bien quizás vamos a hacer una breve pausa comercial para pasar la asistencia no la quise pasar al inicio porque recuerden que muchos participantes se van incorporando y más si ahí su jefe en su trabajo le dice verdad todavía para salir al almuerzo le tiene que presentar ahí algún reporte o algo no lo sé así que si gustan bueno luego de la asistencia yo voy a regresar a consultarle si quedan dudas verdad no sé a ver veo que Salvador Girón tiene su micrófono activo no sé si hay alguna consulta no solo esperando decir presente disculpe casi no logré escucharle Salvador solo esperando decir presente ah ok excelente bueno usted es el primero tiene toda la razón gracias muy bien voy a pasar listo a ver Salvador Arturo Girón presente verdad Ana Gloria Jurado Ana Gloria Jurado Claudia Aida de Cerna presente gracias bienvenida Karen Marisela Rivera presente Helen Guadalupe Mayen Castro presente gracias Glenda Natalia Larcón presente gracias Guillermo Antonio Vázquez presente hoy si no me equivoqué Guillermo ayer le cambié el apellido Carlos René Rivas present gracias muy amable Alma Guadalupe Martínez Alma Guadalupe Martínez por ahí veo el chat me dice presente será que tiene alguna dificultad con su micrófono Alma muy bien veamos Andrea Priscila Ramírez Andrea Priscila Ramírez por ahí le puse ya la asistencia Alma no se preocupe gracias Elena Beatriz Martínez presente gracias Victoria de Jesús Vázquez presente Aida Esperanza Campos ahí ah perdón es Aide Esperanza Campos mire ya no leo Aide Esperanza Campos no está Bessi Georgina González ah por aquí veo conectada Aide me parece como Aide De Barrasa también lo veo en el chat gracias gracias perdón que también le cambié el nombre a ver Walter Humberto buenas tardes presente buenas tardes no sé por ahí Bessi Georgina no me contestó o creo bien en el chat me contestó sí me contestó en el chat está bien Walter ya Roberto José es única sí acá estoy presente y solo un segundo también si le robo o no claro así rápido es que nosotros bueno a veces de hecho ahorita estoy trabajando no estoy en el lunch ni nada sí y a veces pues como que no estoy trabajando por 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 la misma razón verdad pero sí y a veces no me da chance de conectarme tampoco porque no puedo estar en el audio entonces solo disculparme ahí por eso pero nada más no se preocupe pendiente también y sepa oiga ok excelente gracias también por su aclaración no se preocupe y recuerde que lo más importante es que nos sintonice siempre en las clases si no lo puede hacer de manera bueno en vivo no voy a decir presencial pero en vivo puede también hacerlo por medio de youtube que de hecho yo subo la clase casi que inmediato después de que se transforme en video verdad bueno vamos a continuar susana marina espino susana marina espino carlos wilson ribera buenas tardes presente gracias carlos daniel palma solís presente gracias cristian jose navarro presente joaquín humberto martínez joaquín humberto martínez mónica rebeca carrillo presente presente gracias carina lisset lópez buenas tardes presente muy buenas tardes bienvenida a su clase también muy bien vamos a continuar entonces solo vuelvo a compartir mi pantalla full un momento por favor ahí está muy bien entonces hablábamos sobre los formatos miren como este formato hay muchos más recuerde que usted tiene también que invertir un poco de tiempo viendo estos formatos si véalos porque hay muchos y muy interesantes les voy a hablar de dos formatos más el de la fecha y también el de la moneda porque yo considero que son de los tres formatos indispensables para el trabajo en excel primero para la fecha observe cuando yo escribo una fecha dentro de excel yo lo puedo hacer con el formato día mes y año porque bueno este es el formato que utilizamos en latinoamérica al menos aquí en el salvador es el que utilizamos en otros países y en eeuu por ejemplo en norteamérica puede que utilicen el mes día año o el año mes día que también son formatos válidos pero bueno a mi parecer pues no yo considero que el formato debe ser día mes y año pero qué pasa por ejemplo si usted debe representar esto mes día año usted no puede escribir 1109 voy a hacer compleja inclinada 09 2021 porque aquí usted está diciendo 11 de septiembre del 2021 y aquí está diciendo 9 de noviembre del 2021 no es lo mismo cómo le compruebo a usted que esto no es lo mismo observe dentro del formato yo voy a seleccionar ambos números me voy a ir a la pestaña inicio grupo de trabajo número y me voy a ir aquí donde dice fecha larga mire voy a ampliar esto como ya lo sabemos hacer y observe ahí está mire no le mentí martes 9 de noviembre del 2021 sábado 11 de septiembre de 2021 quiere decir que el formato de ingreso para las fechas en Excel yo lo tengo configurado por la región con día mes y año si yo quiero hacer una configuración diferente si lo puedo hacer pero tengo que preparar primero el área donde yo voy a escribir ese formato como lo hago primero que todo mire voy a seleccionar esta celda me voy a ir aquí donde dice general y para garantizar que aquí no haya un formato específico y a una celda si un predeterminado pero no algo modificado por mí me voy a ir siempre a la pestaña inicio y aquí hay un borrador y le voy a dar clic como hizo dicho como hizo eso lo de fecha larga ah ok mire lo voy a repetir le voy a bueno voy a hacer control z para que lo vea nuevamente ahí está ya escribimos la fecha seleccionamos la fecha nos vamos a la pestaña inicio grupo de trabajo número le doy clic en esta desplegable y aquí me aparece algo que dice fecha larga mire le doy clic aquí donde dice fecha larga y se me convierte a fecha larga incluso mire algo curioso Elena usted puede saber el día en el que usted nació si su mamá no se acuerda pues usted le va a acordar mire por ejemplo mi caso personal yo nací el 29 de agosto de 1991 entonces hipote observe yo lo voy a convertir en fecha larga yo nací un día jueves así que usted también lo puede hacer claro que sí sí un día jueves muy bien a ver no sé si hay dudas lo voy a intentar consultas Elena no muy bien no me quedó ok nos dice que le quedó todo claro casi se oye un poco con interferencias su audio verdad pero gracias entendí que sí había quedado claro muy bien entonces volvemos acá voy a preparar me voy a ir a borrar el formato voy a borrar todo y lo voy a dejar con un formato personalizado no quiere decir que porque lo borré he borrado un formato acuérdese que Excel también tiene un formato propio o un formato predeterminado que usted puede escoger para poder utilizar bueno a mí en mi caso personal me gusta Arial 12 y bueno rápidamente me voy a salir un poquito del tema luego regreso si usted quisiera que este formato bueno porque generalmente cuando usted abre Excel le aparece ahí Calibri 11 a mí honestamente el Calibri no me gusta yo prefiero trabajar en Arial muchos prefieren trabajar en Times New Roman que está por ahí pero para no estarlo cambiando a cada rato usted puede hacerlo se va a dirigir al archivo luego opciones y aquí mire en las opciones de Excel está al crear un libro nuevo que es lo que quiere que aparezca aquí usted puede cambiarle de Calibri a Arial yo ya se lo cambié número 2 en vista normal y una hoja cada vez que yo abra un libro y luego le doy a aceptar si usted hace un cambio en mi caso personal yo no estoy haciendo cambios porque así lo tenía pero si usted hace un cambio una modificación debe cerrar los libros todos los libros de Excel que tenga abiertos si es posible también los de Word si hay abiertos pero creo que con esto solo Excel y luego volver a abrirlo nuevamente para que vea que ya le cambió su predeterminado hagan la prueba si ustedes gustan muy bien entonces regresando a lo que les decía borramos el formato borramos todo y voy a escribir aquí 11 ah perdón no voy a escribir nada todavía perdón porque tengo que cambiarle el formato que sea día, mes, año ¿cómo lo hago? voy a seleccionar la celda me voy a dirigir aquí arriba en la flecha más formatos de número me voy a ir a personalizado y voy a ir a buscar el formato mire por acá está día, mes y año día, mes y año sí, ahí days, months and years porque está en inglés no aparece a de año pero sí griega de years pero bueno eso no podemos cambiarlo pero aquí está observe más abajo permítame aquí está día y mes mes y año ah bueno también aquí en fecha aquí también puede cambiarlo usted aquí está año, mes y día año, mes y día y bueno y si no le aparece el que usted desea lo puede modificar basta con escribir la palabra aquí vamos a darle aquí en general bueno pongámosle este cero borrémosle el cero por ahí y escribamos mes día y año permítame ¿por qué ahora no lo estoy escribiendo en comillas? porque m, d, y y excel lo reconoce como algo propio entonces si yo escribo cero nueve once veinte veintiuno observe qué pasa cuando lo convierto en fecha larga cero nueve once veinte veintiuno ¿qué quiero decir? que hoy sí es nueve de noviembre del dos mil veintiuno aunque el primero fue ah no no me lo tomó permítame permítame lo voy a volver a hacer quizás aquí lo voy a volver a hacer no, no, no me surgió el cambio veamos ahí está mes día año observe once cero nueve veintiuno le doy click aquí le doy a aceptar y no me lo cambia permítame quizás estoy haciéndolo mal un momento por favor lo voy a tomar voy a seleccionar uno de estos quizás y lo voy a modificar veamos este ahí está hoy sí solo que mes lo voy a poner con los dígitos mes día y año once de septiembre del dos mil veintiuno ahí está hoy lo voy a cambiar bueno como este lo que estoy haciendo es en todo caso cambiando la fecha larga pero puedo hacer lo siguiente mire siempre personalizado aquí abajo puedo buscar uno este que está aquí mes el día borro esto que está aquí esta vez la voy a borrar también para que usted vea noviembre nueve de veinte veintiuno si o puedo hacerlo con comas también noviembre nueve puedo borrarle la de también si yo lo deseo o separarlo pero lo puedo dejar así como está mire aceptar y ahí sí noviembre nueve si yo le escribo por ejemplo en nueve once bueno sería once nueve ahí sí es septiembre once entonces la fecha si usted observa ya he representado la fecha con otro formato diferente solo que hay que hacer pruebas repito hay que hacer pruebas para que lo puedan ver de esa manera veamos algo ahora voy a hacer más abajo lo voy a hacer aquí nueve de noviembre del dos mil veintiuno y qué pasa por ejemplo si yo quiero trabajar con una hora le voy a poner las trece con cuarenta cero cero quiere decir que es la una de la tarde con cuarenta minutos y cero segundos pero por qué no me aparece aquí porque hay que ir a cambiar en personalizado el formato y darle click en este por ejemplo mire y ahí ya me puede representar eso le doy a aceptar y ahí representa la hora y también y también puedo meterle el día si yo así lo quiero como lo hago me voy a ir a buscar este mire martes nueve de noviembre de dos mil veintiuno y aquí al final yo le voy a dar un espacio y le voy a meter la letra hh dos puntos mm dos puntos ss qué significa ese código que acabo de meter hh mm ss hora minuto y segundo y si yo lo quisiera representar ese está representado en hora militar le decimos nosotros aquí puede ser bueno esa es una coma la que tenemos que poner aquí para separarlo si no si el punto y coma no me lo va a aceptar si quiero poner un un punto y coma tengo que ponerlo entre comillas pero va a depender si la versión que usted tiene de excel le acepta la coma o el punto y coma usted haga las pruebas haga las pruebas y si aparece aquí en la muestra entonces sí lo puede poner ahora qué pasa si yo lo quiero convertir de hora 24 o de hora base 24 a hora base 12 simplemente yo agrego la palabra a m pleca pm y automáticamente me convierte en vez de poner 13 me lo convierte a una 40 y me pone ahí p.m. y le doy a aceptar y vea como automáticamente excel introduce esa fecha incluso con la hora y aparte yo con un formato especial así que por eso es que yo les quería mostrar el formato de la fecha el formato de la fecha y ahora el formato contable vamos a hacer más abajo igual si van quedando dudas por favor me lo hacen saber en el formato contable por ejemplo en contabilidad en un libro diario en un balance por ejemplo usted no puede escribir un número negativo no lo puede representar con un símbolo menos anteponiéndolo al número yo lo puedo hacer aquí mire menos 25 y poner 25 aquí pero esto financieramente hablando o contablemente hablando no es correcto ya que usted debe representarlo entre paréntesis o en color rojo y cómo hace para convertirlo mire lo selecciona se va aquí donde dice formato más formato de número puede irse aquí donde dice moneda y darle clic en este o en este para que usted vea que le va a aparecer en rojo y con los paréntesis pero estos son los más comunes a mí me gusta complicarme un poco me voy a ir aquí donde dice personalizada y voy a seleccionar este que está aquí porque este que está aquí porque observe el formato que tiene numeral coma numeral numeral cero guión bajo ya le voy a explicar para qué sirve ese guión bajo punto y coma es decir vamos a representar números todo esto representa números tanto negativos como positivos este es el positivo este es el negativo y aquí entre corchetes dice rojo rojo y entre paréntesis numeral coma numeral numeral cero este guión bajo que está aquí va a representar un espacio a la hora de que yo haga el cambio para qué observe le doy a aceptar para qué me representa un espacio bueno porque si usted observa aquí estas son las unidades bueno me sale un poco pando la flecha voy a volver a hacer estas son las unidades y estas son las decenas pero para que yo pueda hacer eso en Excel y que las unidades me queden bajo las unidades y las decenas bajo las decenas hay necesariamente que agregarle un pequeño espacio aquí aquí después de un número positivo ¿por qué? porque el paréntesis me ocupa un espacio por lo tanto se le agrega un espacio acá y aquí usted ya lo puede representar en dólares bueno aquí le convirtió en dólares y le quitó el color rojo pero porque contabilidad solo lo representa con paréntesis pero si usted lo quiere ver en color rojo lo vamos a hacer nuevamente nos vamos a ir a personalizado aquí ya tomo este formato miren este que está aquí entonces yo puedo ir a buscar el formato que dice rojo por aquí arriba que es este aunque miren no me aparece el símbolo de dólar bueno el símbolo de dólar me aparece antes del paréntesis pero porque está aquí adentro pero lo quiere modificar usted mire es bien fácil solamente lo borra de aquí y lo pone por ejemplo le da aceptar y ahí está aunque mire aquí hay hay buenos convirtió pero veamos ocupemos el que habíamos visto quiero ver el que ocupamos fue el de contabilidad lo voy a volver a ocupar ahí está y lo quiere en color rojo mire váyase a más formato de número y algo así como lo que hicimos hace un momento usted le puede poner aquí fácilmente entre corchetes la palabra rojo vamos a ver si funciona si no funciona pues probamos otra cosa vamos a ver no aquí no va a funcionar pero este es fácil tampoco permítame lo voy a borrar de aquí lo voy a borrar de aquí le voy a dejar como estaba y lo voy a meter aquí usted me va a preguntar a mí mire cómo es que sabe a dónde poner o a dónde quitar bueno sencillo ahí está y listo cómo lo supe cómo lo hice mire simplemente usted vea los vea los formatos que usted tiene y del punto y coma hacia atrás está el saldo positivo del punto y coma en adelante está el negativo lo demás es algo de codificación de formatos que va a estar representado en dólares y que va a haber un espacio entre el símbolo y el paréntesis pero eso solamente se va a lograr ver si usted hace pruebas y nada más así que en mi caso yo lo hice le metí el rojo acá no se pudo porque hubo un error de sintaxis en la codificación del formato pero lo intenté de otra manera y más que todo viendo esa parte de la muestra aunque aquí en la muestra no le va a aparecer el color pero media vez le aparezca aquí la palabra rojo ahí hay un error entonces hay que irlo probando aunque ahora me agarró otro formato pero sí repito no tenga miedo de probar haga las pruebas que usted crea se aprende más como lo dice por ahí verdad los refranes de los abuelitos atraveseando se aprende dicen por ahí así que usted no tenga miedo que no lo va a arruinar y si se desconfigura pues le ayuda a configurarlo después la idea es que lo que lo haga y que y que lo intente eso sí entonces ahí está mire ahora usted observe qué pasa si yo hago una suma sí me voy a adelantar un poco al contenido porque en realidad es un contenido que voy a ver más adelante con ustedes observe por qué me aparece esto bueno porque 25 más 25 es es 0 pongámosle 30 me va a aparecer 5 y ahí está pongámosle 20 y me va a aparecer 5 entre paréntesis ahora el formato no lo voy a tener aquí porque lo metí directamente así que espero que hayan comprendido esta parte me gustaría igual que ustedes hagan pruebas si es posible más adelante cuando ya el video de esta clase se encuentre en youtube lo vean nuevamente más despacio pausándolo para que también puedan aprender un poquito sobre esto verdad no sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento que vamos a pasar que vamos a pasar a la navegación dudas o consultas muy bien si no hay dudas si no hay consultas vamos a pasar hola profesor licenciado yo lo estoy haciendo lo estoy haciendo en la computadora pero no me sale yo sé verdad que usted tiene que ir ahí armando prácticamente en otras palabras pero no me sale el signo de dólar así como usted o sea me sale a la par quizá le sale así déjeme ver así ajá ajá con el par todo así como usted pero el signo de dólar justo a la par no me sale como al lado izquierdo el signo de dólar y al lado derecho el o sea que hizo es como es un poquito complicado verdad ver a donde estoy haciendo pruebas pero es complicado ver a donde va a ir que borrar y que no vaya en ese caso usted ponga el número selecciónelo y luego vaya hacia aquí aquí hay dos formas de aplicar o de poner el símbolo de dólar contabilidad y moneda el de moneda le va a dejar el número pegado al símbolo de dólar y el de contabilidad se lo va a dejar separado con eso tiene que jugar usted ah ok sí ahí me perdí gracias ok no se preocupe estoy a la orden muy bien no sé si hay otra duda o consulta con respecto a los formatos dudas o consultas muy bien si no hay dudas si no hay consultas vamos a continuar con la navegación y la selección muy bien para ello voy a mostrarles tengo aquí en pantalla en la plataforma ya el el contenido quise ganar un poco de tiempo explicándoles lo de los formatos porque prácticamente entre lunes y martes íbamos a ver estos contenidos y aparte de ello pues el día de ayer le quitó un poquito de tiempo a la clase la parte de los acuerdos de grupo ¿verdad? y todo lo demás para el desarrollo de todo el curso así que vea le voy a explicar esto rápidamente esto es más práctica que otra cosa así que haga prácticas primero que todo la navegación dentro de Excel se puede hacer de dos maneras con las flechas cursoras de navegación en su teclado o con su mouse el mouse es más práctico que yo no lo recomiendo por supuesto si usted quiere ser eficaz y quiere trabajar rápido trate la manera de solo ocupar su teclado el mouse nos quita el tiempo porque cuando usted quiere escribir algo tiene que soltar el teclado e ir a agarrar su mouse así que yo no le recomiendo hacerlo le recomiendo mejor practicar con las teclas de navegación aparte su mouse tiene una ventaja es un menú con un clic izquierdo que creo que todos ya conocemos porque el clic izquierdo sirve en todo Windows yo le puedo dar clic izquierdo aquí y me aparece un menú al igual que en Excel mire clic izquierdo y me aparece un menú pero eso es algo adicional la navegación entre entre celdas se puede dar de forma masiva o de forma específica utilizando teclas por ejemplo en la en la navegación masiva se podría decir con control y las flechas de navegación para ello me gustaría que ustedes aquí en esta data que tenemos acá en estos datos en esta tablita hagamos lo siguiente mire si usted quiere navegar con las flechas yo voy a soltar mi mouse mire derecha izquierda arriba abajo ahora que pasa por ejemplo si usted está por este lado de los datos y quiere irse a la parte inicial o a la parte superior fácilmente usted puede mantener presionada la tecla control y presionar una tan sola vez la tecla de la derecha y una la tecla de arriba eso hace que usted se dirija rápidamente a la primera celda de su tabla porque la tecla control combinándola con las teclas cursoras de navegación del teclado hacen una navegación rápida y masiva eso lo pueden hacer en cualquier área o en cualquier si sería rango de datos en este caso si yo me tengo presionada la tecla control le doy derecha y abajo me voy hasta la última izquierda arriba me voy a la primera o lo puedo hacer al revés abajo derecha y así sucesivamente yo lo que estoy haciendo aquí es que me estoy moviendo a los límites del rango que yo tengo aquí si yo lo hago por segunda vez control abajo por ejemplo en este estado me voy a ir al final del documento lo que hacía en la clase pasada donde les mostraba cuál era el final del documento miren 1.048.576 filas y XF de columnas si yo quiero volver al inicial me voy con control arriba control izquierda y me voy prácticamente a la primera celda de mi archivo esta es una navegación masiva que sirve para navegar entre todo el libro o también en parte de un rango haga pruebas por favor métase al rango y muévase muévase de esta manera ¿qué pasa por ejemplo si estoy por aquí y quiero meterme al primer rango que encuentre con control izquierda le doy control izquierda y automáticamente entro al rango que yo tengo seleccionado esto se llama navegación repito navegación masiva en Excel si o llega hasta el final del área de trabajo luego existe un método de selección bueno hay varios métodos de selección lo puede hacer con su mouse le puede lo puede hacer con su mouse que es el más fácil cosa que no recomiendo ¿por qué? ¿qué pasa si yo le digo seleccione el rango completo de esta tabla? mire fácilmente usted se va a la primera celda con control y la flecha depende de donde esté y luego mantiene presionada la tecla control luego la tecla shift y luego presiona una vez derecha una vez abajo y prácticamente se está seleccionando todo el rango de trabajo o todo el área de trabajo ¿qué pasa por ejemplo si usted quiere hacer una selección correlativa? no masiva pero sí correlativa mantiene presionada la tecla shift y se mueve a donde usted quiere seleccionar derecha izquierda siempre y cuando usted seleccione las celdas adyacentes o periféricas a la primera selección que tiene que es en este caso B4 esto se llama selección correlativa lo puede hacer de esta manera luego la selección correlativa con mayor desplazamiento es la que ya les decía con la tecla control control shift derecha abajo para seleccionar todo y donde usted esté por ejemplo si estoy en la última celda control shift izquierda arriba y ahí selecciono todo prácticamente ahora la selección no correlativa es aquella que usted hace con su tecla control y aquí si tiene que ocupar su mouse porque no puede haber una selección no correlativa con su cursor con las teclas cursoras de navegación en el teclado ¿por qué? mire ¿qué pasa si yo le digo a usted ok seleccionemos la columna enero y la columna abril usted primero se va a enero la selecciona completa luego no puede usted seleccionar con shift porque si no va a seleccionar febrero si presiona la tecla de la derecha entonces ¿qué pasa? usted selecciona enero y para poder seleccionar otra que no es adyacente o periférica a ese rango usted lo que tiene que hacer es mantener presionada la tecla control y luego ir a seleccionar la otra que yo le indicaba mire y ahí está y para qué me va a decir usted resáltelo como un relleno amarillo se va para acá arriba y le da clic aquí y ahí está en amarillo ahora febrero y junio mire seleccionamos febrero control luego me voy a junio control lo presiono hasta la segunda selección que yo voy a hacer y este lo quiero en verde mire ahí está ahora marzo y mayo mire y lo quiero en rojo mire repito selecciono marzo mantengo presionado control después de haber seleccionado marzo selecciono mayo sin soltar control lo suelto hasta este momento y me voy mire rojo dije ahí está de esta manera es una selección no correlativa ahora mire para que usted pueda practicar la selección no correlativa yo le voy a dar bueno le voy a le voy a mostrar aquí algo gracioso selección o ejercicio de selección en excel mire vamos a buscar imágenes vamos a poner con control a ver fíjense que lo había buscado si gustan se los voy a buscar y se los voy a mandar después porque ya casi es la hora de ir cerrando mire le voy a poner aquí mario bros le voy a poner en excel para que vea no lo quería poner así pero bueno ahí está mire ahí está observe le voy a abrir uno quiero ver este le voy a abrir para que lo vea no es en youtube perdón si usted observa le damos este obsérvelo está hecho en excel como lo han hecho lo voy a intentar imitar bueno al menos no mario pero si otra figura mire selecciono control mire ya a ver lo que voy a dibujar bueno la idea es hacer una carita feliz no sé si me va a salir y ahí está mire esto es un ejercicio fácil práctico para poder aprender a utilizar la selección no correlativa en excel si eso mismo se ha hecho aquí solo que aquí hay alguien que ha visto una imagen y lo ha hecho de manera creativa ahora porque les estoy mostrando esto por ejemplo que pasaría si usted en su trabajo tienen que hacer selecciones de algunos elementos por ejemplo este este otro bueno este este otro que está aquí este otro que está aquí este otro usted lo va a ir haciendo presionando bueno tiene que darle click en uno y luego mantener presionada la tecla control e ir seleccionando uno a uno lo que quiere resaltar y ahí está más que todo yo lo utilizo cuando trabajo un cronograma un cronograma podemos por ejemplo poner rutas ruta 1 voy a elaborar esto rápidamente si hay dudas con esto yo lo voy a explicar más adelante porque es un contenido llamado series de relleno yo se los voy a explicar y le vamos a poner la fecha mire hoy es 9 10 etc entonces como las rutas que yo voy a ir haciendo las voy a hacer si voy a agarrar dos vías por ruta entonces mire voy a hacer esto 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 y esto y ahí estoy elaborando un pequeño cronograma y esa es la utilidad de una selección no correlativa o que pasa si yo le digo a usted mire voy a hacer lo siguiente voy a agarrar tres rutas por día mire tres rutas por día y luego al terminar voy a volver a repetir la ruta mire esta es la elaboración de un cronograma y lo estoy haciendo rápido porque sé utilizar la selección no correlativa así que esto aunque usted lo vea por ahí que no es significativo yo le recomiendo que al menos haga algo para que practique la selección porque a veces es complicado porque cuando usted selecciona deja de presionar la tecla control o hace esto mire ahí ya se equivocó ahí ya se equivocó y va a tener que volver a borrar y volver a hacerlo tiene que ser un poco preciso esto con su mouse la tecla control se mantiene presionada siempre pero su mouse tiene que ser preciso para no cometer este tipo de errores porque la indicación fue tres rutas por día aquí puso tres pero aquí puso más aquí puso seis entonces haga pruebas y bueno practique le repito verdad recuerde que en este contenido de excel de de selección es más que todo práctico práctico así que se lo dejo por ahí muy bien ya me pasé unos minutos de la clase me gustaría antes de de finalizar la sesión si hay alguna duda o hay alguna consulta con respecto a lo que trabajamos este día por el momento todo bien gracias muy bien Bessy muchas gracias a usted también no sé si algún otro participante dudas o consultas solo saber si este ese como que como se llama esa presentación o podemos acceder nosotros a eso esto que le mostré por referencia exacto esa esto se encuentra en la plataforma virtual contenido número dos al igual que el número uno yo les dejé estas imágenes ilustrativas que considero que son de suma importancia para que haga práctica pero son un complemento de lo que vemos en el webinar porque si usted solo ve esto pueda que no lo comprenda tanto si ya vio el video ¿verdad? así que ahí está en la plataforma también le sugiero Roberto que vea el video aquí está el video mire hay un video igual del de la primera clase y aparte el webinar así que es todo para poder aprender esos son los videos con respecto podría decirse a cada tema o son de la clase directamente no son videos resúmenes de cada contenido exacto y ampliamos aquí en clase en el webinar así es muchas gracias muy bien a usted gracias a usted muy bien no sé si hay alguna otra duda o consultas para ir cerrando muy bien si no hay dudas o si no hay consultas vamos a dejar la clase hasta aquí ha sido un gusto y un honor poder acompañarles nuevamente este día nos vemos el día de mañana sintonizamos a la una de la tarde si hay dudas en el transcurso de la tarde o mañana por la mañana pues me escriben con mucho gusto yo voy a estar pendiente para que aclaremos ya sea por medio de whatsapp de manera grupal por medio de whatsapp personal o de manera grupal o también aquí en clase para que podamos seguir aprendiendo les agradezco entonces la atención prestada que tengan una excelente tarde cuídense mucho nos vemos el día de mañana gracias hasta mañana muchas gracias hasta mañana feliz tarde a todos